¿De opciones a trozos o no? De opciones a trozos De opciones para arriba Pero así Como arriba Eso 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 te cae ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se buscan los puntos? Esta función Esto quiere decir que cuando x es menor que menos 2 La función está definida por esto Entonces yo lo que me hago es una línea Y divido la línea en los intervalos que me da x menor que menos 2 Luego de menos 2 a 2 Y luego de 2 a más infinito ¿Vale? Ya, bueno, y en cada parte Escribo la función Cuando x es menor que menos 2 La función es 2x Entre menos 2 y 2 La función es x menos 1 Y de 2 para adelante La función es menos 2x Y me hago una tabla Y me hago una tabla Para cada parte ¿En esta cuál iría? El menos 2 El menos 3 Más no me hacen falta porque es una recta ¿En esta parte qué números irían? Yo pongo Yo pongo Desde el límite Hasta el final Incluyendo el final Y luego aquí pongo El 2 El 3 Entonces Sustituyo en 2x Aquí x por menos 2 2 por menos 2 Menos 4 2 por menos 3 Menos 6 Aquí X menos 1 Sería menos 2 Menos 1 Menos 3 Menos 1 Menos 1 Menos 2 Menos 1 0 y 1 Y aquí menos 2x Sería menos 2 por 2 Menos 4 Y menos 2 por 3 Menos 6 Ahora ¿Cómo dibujo eso? Esto es muy fácil Me hago una rayita ¿Vale? Yo sé que esta función Está dividida en 3 trozos ¿Vale? Del menos 2 para la izquierda De aquí para la izquierda Es una cosa Del 2 para la derecha Es otra Y ahora empiezo A dibujar los puntos Menos 2 menos 4 Sería este punto Más o menos Y menos 3 menos 6 Sería más o menos Este Y uno los dos puntos Y me sale la recta Ahora Este punto no está relleno ¿Por qué? Porque aquí la función No vale esto Porque no está al igual La que vale es esta Donde está al igual Entonces aquí Dejo un huequecito ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué va? Sí Vale, vale No pasa nada No me hace falta Sigo Menos 2 menos 3 Menos 2 menos 3 aquí Aquí Si lo pongo relleno Porque aquí está al igual Menos 1 menos 2 0 menos 1 1 0 2 1 El 2 1 está relleno No No Porque aquí no está al igual Entonces este le pongo un hueco Y luego los otros dos puntos 2 menos 4 Que sería este Y 3 menos 6 Que sería este ¿Vale? No la ves Hace en clase ¿Cómo? ¿Cómo?